¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Cómo estáis? ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están ustedes? ¡Niños! Muchas gracias, Dross Pipero Supremo. Muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. 40 meses ya. Gracias, Dross Pipero Supremo. Una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida. Muchas gracias, Dross Pipero. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Y muchas gracias a Juana Rec por esos 61 meses. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo ya, Juana Rec. Muchísimas gracias. Voy a poner esto por acá. Estamos asistiendo, ¿eh? Al fin de Sony en directo en Butaca de Honor. Butaca VIP. Muchas gracias, Martín, Saúl 80. Muchas gracias, Juanpa. Reynon, XXL. Joker, Javier, Juana Rec, The Run Rex, Chico Loco, Iconj33. Y Cuyao. Muy buenas, Y Cuyao. Cajita feliz. ¿Qué tal? El barco se hunde. ¡Va, maña! Pues sí, el barco se hunde. Y ya no lo pueden salvar porque ya esto es... Lo que ha pasado con Sony es parecido a los políticos socialistas. ¿En qué sentido? En que da igual lo que suceda, que todo les da igual. Es tirar pa'lante. Y es lo que le ha pasado a los piperos. Que les da igual ya la PlayStation, lo que le haga Sony, les da igual ya que si suben el precio de la videoconsola. Que si suben el precio de los mandos. Que si suben el precio de los videojuegos. Que si suben el precio de PlayStation Plus. Que si la PlayStation 5 Online sube de precios y peor en materiales. ¡Les da igual! ¡Les da igual! Bueno. Una buena mierda pa' comer. De Borja. Estamos jodidos con la dictadura, Sanchita. Llevas tú. ¡Saluti! ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo estáis todos? Muy buenas a todos. Al fin de un día para poder estar activo en el chat. Muy buenas original Iken Akainu. Pudenda. Exactamente. Pudenda. Quedaba ahí Pudenda. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sony se va a la mierda. ¿Quién lo diría? Dice Alink. Pues que ¿quién lo diría? Pues todos nosotros durante ya largo tiempo. Durante mucho tiempo. Muchas gracias a Dross Pipero Supremo. Muchísimas gracias por los 200 bits. Se pueden mandar saludos a mi esposa y a mi bebecita que acabamos de ser papá. ¡Hombre! Felicidades. Felicidades a Dross Pipero Supremo. Felicidades a tu mujer. Y nada. Espero que haya salido todo muy bien. Y nada. Que esté muy bien la familia. Lo mejor del mundo para tu hija. Y que estéis muy bien. Arely se llama. Arely. Bueno. Un abrazo muy grande Arely. Y vamos. El futuro va a ir todo muy bien. Un abrazo muy grande. Tendrá que estar más contento que nada. Felicidades. 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 Felicidades a la Playstation 5 Slim. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Aje Calvamania. Dice Alink. Y tú mismo has temprano. La verdad. Muchos Pipero abandonan el barco y se quieren hacer nintenderos. Ahora mismo. Ahora mismo hay muchos que están intentando disimular. Unos intentan disimular haciéndose de falso X-Boxer. Y otros intentan disimular. Ahora haciendo de que solo Sony y Nintendo son los buenos de la película. Para decirles. Pero. Pero. Es que. Pipero de mierda. ¿Qué me estás intentando contar? ¿Qué me estás intentando... ¿Qué película me estás intentando vender, imbécil? Es que. ¿Viste el papelón de nuestro querido presidente en Chile? Fue una noticia mundial ya que se cuadró con Palestina. En realidad es Irán. Efectivamente. Nada. Ese. Ese. Ese dice lo que sea. Es un descreído. Ese. Dice lo que sea en el sitio que sea. Según como le convenga. Ese no cree en nada. Es un mierda. Muchas gracias a Chema Montoro. Muchísimas gracias a Chema Montoro por esos tres meses. Dice. Buenas noches. Espero que todos estéis genial. Que ponga tres meses. Ya son más. Ya que vi cuenta. Antigua fue hackeada. Gracias por la risa. Fuck you, Sony. Vámonos. ¡Potente! ¡Deprobado! Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo. La gana de Xbox. Vamos. Felicidades. Enhorabuena. Enhorabuena. ¡Vamena! 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 Buenas noches a Cell. ¿Qué tal? No sé si alguna vez has pensado esto. Pero un pipero no difiere mucho del votante del PSOE. En los dos casos le jode su maestro. Y así sigue la muerte con él. Bueno, eso por supuesto. Muy buenas noches, Panzer. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. ¿Quién será el imbécil para comprarse la PlayStation 5 Slim con materiales de Al Aliexpress? Pues hay gente que es capaz de eso y demás. Muy buenas, Miss Thief. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Pues estoy bien. No me puedo quejar, la verdad. Ha sido un día muy apacible. He estado aquí en el piso tranquilamente con María muy, muy bien. Con los gatetes y he pasado el Día de los Santos muy, muy bien. No me puedo quejar de nada, la verdad. Hemos comprado dulces. Y yo cuando como algún dulce, yo soy el tío más feliz del mundo. O sea que, muy bien. Se había salido un hilo muy bien interesante sobre el mal de la Anita Sarkeesian a la industria. Bueno, es que el hilo de Dross. Y lo que, pues bueno, es que es muy fuerte. Tiene que ver son las mierdas estos que ponen aquí de referencia al mierdoso del Doña Rogelian. De que le jodan, hombre. Al ojo loco. Por Dios. Le tengo que dedicar vídeo mañana a ese tema porque es un tema que es bastante más fuerte de lo que nosotros creéis. Muchas gracias ChrisKong911. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Hostia, que acaba de regalar 5 suscripciones a ChrisKong, tío. Muchas gracias. Además de suscribirse, que lleva ya 3 meses. Creo que lleva más tiempo, pero bueno. ¿Cuántas veces más se va a quedar en evidencia Sony Playstation hasta final de año? Muchas más, muchas más. O sea, lo de Sony y todo van a ser noticias negativas hasta fin de año. Dice Alink, la chucha del Día de la Bruja. Dice, buenas tardes Assel, me acabo de hacer virar por una tontería. Dice Rolder, por una tontería, te ha hecho viral. Soy Belludario, pero no tonto. Dice Kazlawak. Soy Belludario, Belludario, soy yo, Belludario. Muchas gracias a ChrisKong, que le ha regulado la suscripción a David. A Kirkpat, a Sugarready, a Dani. Y a Karen Angel, 16. Karen Angel. Karen Angel. Un sol, un sol. Bueno, pues vamos a poner aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Más de 100 despidos en Bungie y más de 100 despidos en Fire Sprite Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, corazón A Chris Kang, muchas gracias El Coyote, ¿qué dice el Coyote? Muchas gracias por los 200 beats Dice, no sé si lo sabía ahí Pero mi profesora de Historia me dijo ¿Sabe a quién me recuerda? Es verdad, pero también te lo dijo a ti No puede ser que haya tanta casualidad en el mundo También te dijo a ti la profesora de Historia A mí fue la profesora de Lengua La profesora de Lengua dijo Mira, voy a parar la clase Voy a parar la clase un momento Porque me estoy fijando que tengo un alumno Que tengo un alumno que se parece al niño de Jumanji Que se parece al niño de Jumanji Niño, ¿cómo te llamas? Yo le dije, mira, me llamo Fulanico Pues Fulanico te parece al niño de Jumanji Cuando se convierte en mono Te lo digo como te lo estoy diciendo Te lo digo Es que es una cosa He tenido que parar la clase Porque era su viva imagen Dije, mira qué casualidad Me lo ha dicho también el frutero Y me lo ha dicho el director También cuando iba por el pasillo Así que, fíjate tú Fíjate tú Si me le parezco, ¿eh? O sea, es verdad Es que una cosa Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Ay, ay, ay Muchas gracias Cifrado Ar Muchísimas gracias por los 61 meses Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1 Hay varias personas que tenéis como el emblema De la gente que más meses lleva, ¿no? De los 61 meses Cifrado Ar es uno de ellos Juan Arreca es otro Está ahí unos cuantos Cruz 88K también es uno de los miembros que Que empezaron con Desde el principio Y más hay Activos Muchas gracias Cifrado Ar Muchísimas gracias por los 61 meses Gracias corazón Dice Ahora lo veo ¡Hombre! Mira, mira Ciber el tío ¡Depredado! Muchísimas gracias Ciber Muchísimas gracias Ciber Que en fin Que a mí me viene de lujo 54 meses Que lleva Ciber Lleva muchísimo tiempo Y a una suscripción de nivel 3 Que las suscripciones de nivel 3 Cuentan Bastante más Así que Muchas gracias de corazón Muchas gracias Veo ya el tren del hype Que está en nivel 4 Muchas gracias Ciber De verdad Muchísimas gracias Aquí yo Gracias 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 Hola Ciber Pero hombre ¡Hastor! La estás saludando ¿Por qué me ha donado? ¿Estás a Almo? No, pero La estás preguntando directamente a Ciber Está utilizando mi directo Para Es que Aunque quiero jugar Al diablo inmortal Pero Bueno Es que son Son las 11 y 40 Y a lo mejor Ya Ciber Almo se ha acostado Tienen tres hijos Es profesora Si ve Las puedes levantar de la cama Es que quiero echarme una partida Vamos a ver ¡Hastor! Yo creo que no Yo creo que no No es el momento No es el momento Es que Si tú Das un paso Te das una vuelta Hacia la derecha Luego Das Un pestañeo Y luego A la pata coja Y ahí está el truco Ahí está el truco Y ahí te sale el truco Y luego Puedes pasar Al siguiente nivel Bueno Muchas gracias Astor Muchísimas gracias Maravillosa persona Dice Pate a Pipero Yo te donaría Pero me despidieron Joder No me jodas Tío Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Empezamos Con los pelillos Los pelillos Muchas gracias Santos 300 Santos 300 Muchas gracias Por la suscripción De nivel 1 Muchísimas gracias Grachi Grachi Gracias por la suscripción De nivel 1 Muchas gracias Por los 3 meses Dice Tauksana En un chiste Bastante cruel Eras The Fire Sprite The Fire Sprite Pobrecito Pate a Pipero Pues lo siento muchísimo La verdad Kaito Samasan ¿Cómo ha hecho eso? Hola Estás si ¿Ven? Hola Hola a todos Galeria Que no te ha ido No te ha ido Y te has dejado El micrófono abierto No te ha ido Galeria Se te está oyendo todo Se te está oyendo todo Por el micro ¿Qué pasa? Sí Se te ha colado Se te están colando Los sonidos No sé ya No sé ya Eres tú Eres tú Que lo sabemos todos Que eres tú Ay Se me gusta Qué belleza Qué belleza Qué belleza Bueno Pues Estamos asistiendo Muy rápidamente A lo que es el final De Sony Dice Husant Es una obra de arte De verdad O está gustando tanto Este videojuego El de la escalada Que ha salido En el Game Pass Pues tengo que echarle yo Un vistacillo Porque tiene que ser Muy muy interesante Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si el barroquio Parece que el Spiderman No ayuda a detener Los despiros En Insomniac Eso al parecer Está ocurriendo Eso al parecer Está ocurriendo Que también en Insomniac Que están echando A la gente A la calle Sí, sí, sí Están reduciendo Plantilla En Insomniac O sea Le está pasando A todos Tío Le está pasando A todos En los estudios De desarrollo Muchísimas gracias Santos 300 Que también cuentan Las suscripciones de regalo Como suscripciones de pago Muchísimas gracias Santos Que se le ha regalado Agusti 72 Muchísimas gracias Santos 300 Muchísimas gracias Gracias Tío Muchas gracias De corazón Coño Muchas gracias Pues sí Están despidiendo También en Insomniac Games A bastante gente Pero por eso Porque ahora mismo Sony está despidiendo A todo el mundo Que es lo que decían Los enemigos de Chiclana Tanta y tanta gente Semi-experta Pseudo-experta Que iban a despedir A muchos De Activision Blizzard Y está ocurriendo Al revés Niños Lo están despidiendo De Sony Qué cosa Esos pías en Migoti Te recomiendo Crecidamente Juegos a ser Es un mego Está en el Game Pass Ya lo sé Muchos de De los del grupo Están aquí Jugándolo a muerte Sí, sí, sí Pues me alegro Muchísimo Me alegro muchísimo Que tantos videojuegos Tan sumamente buenos Están saliendo En el Game Pass Oye Muchísimas gracias Que ya el tren del hype Está en nivel 5 En el nivel 5 Cuidado Son palabras mayores Muchas gracias A Jisumi Muchas gracias A Jisumi Por los 14 meses Dice Un mesecito más Saludos Y abrazos Desde Chile ¡Un depredador! Abrazos desde Chile Un abrazo muy grande No, el Quantum Error No es un éxito Por Dios ¿Cómo le estará yendo Al Quantum Error? Eso no habrá vendido Prácticamente nada Eso es un desastre Total y absoluto Pero bueno Y luego tenemos A ver si lo tengo por aquí Creo que le he dado A su correspondiente Me gusta Me lo habían puesto por aquí Pero a lo mejor Aquí está Aquí está De verdad Es muy Muy grave ¿Cómo? Hostias Me acabo de quedar Ahora 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 os lo cuento Muchas gracias Perro Tanuki Muchísimas gracias Gracias por esa suscripción De nivel 1 Voy a ir haciendo Bueno Que le ha regalado Una suscripción A Desfar 2 Pues muchísimas gracias Perro Tanuki Muchísimas gracias Por esa suscripción Regalada A Desfar 2 Muchas gracias Era un depredador Era un depredador Perro Tanuki ¿Qué ha pasado? Mira yo os iba a enseñar Esta noticia Lo que ha puesto aquí Dross Que es muy muy interesante He traído de Sweet Baby Inc Nuestra misión es contar historias Más empáticas Diversificando y enriqueciendo personajes En la industria de los videojuegos Nuestra misión es crear historias Más inclusivas y significativas Para todos No se puede inventar esta mierda Dice Dross Efectivamente Esto Sweet Baby Inc ¿Quiénes son este grupo de Sweet Baby Inc? Esto es el grupo de guionistas Sweet Baby Pedos Bien Estos son los que se han encargado De meter toda la mierda woke En el Spiderman 2 Y están contratando a esta empresa Para meter la mierda woke En cada uno de los videojuegos Es esta empresa La que están metiendo Esa clase de basura Ese nombre de Sweet Baby Suena medio turbio Yo creo que Yo creo que Está todo bastante bien claro De hecho leyendo comentarios Al parecer usan el símbolo Que usan los pedos Hombre 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 Eso no No es sorpresa Pero luego pone aquí arriba Luego pone aquí arriba Dross Sweet Baby es la compañía de mierda Responsable por el contenido De la banderita en Spiderman 2 Básicamente son idiotas sin talento Que se encargan de ponerle un filtro progre A los juegos para cubrir las sensibilidades del público occidental Vale Vale Y me parece No sé si es en No sé si es en video de imágenes En Discord Han pasado por aquí las fotos de esa gente Las fotos de la gente que trabaja en ese sitio No sé si me la habéis pasado por aquí Que son como monstruos Son seres del A ver No son engendros Son engendros ¿Y dónde he puesto yo que eran engendros? Son engendros ¿Dónde lo he dicho yo? En noticias era Sweet Baby Lo ha puesto Vika Automata Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Lo he puesto aquí PoliWare Vale Perfecto Bien Os voy a mostrar Que en esta gentuza Esta es la CEO Esta es la jefa Esta es la jefa Esta es la jefa Pero Es que luego tenemos aquí Para que sepáis exactamente De lo que va esta gentuza Estos son Estos son O sea, son Unos vividores Unos vividores Que viven del cuento Cobran absolutos dinerales Y son engendros Son engendros Del averno Bien Son engendros Del averno Fijaos vosotros Si soy internacional Vosotros decís No, o sea Sel, tú te crees más De lo que en realidad eras Que me creo más De lo que en realidad soy Muchas gracias Javi Trujillo89 Muchas gracias Javi Trujillo Muchas gracias Por los 27 meses Cada vez veo Más probable Que Playstation Termine esta generación Sin sacar un solo juego más No lo digas demasiado alto Porque cuidado Y la nueva Playstation Es posiblemente La más fea De la historia Es horrible Es horrible Esa videoconsola Muchas gracias Javi Trujillo Por los 27 meses Muchas gracias Por cuidado Con lo que acaba De decir De que no van a sacar Ningún videojuego más Muchas gracias Javi Trujillo Foxknight99 Muchísimas gracias Foxknight Que le ha regalado Una suscripción A Superpapi Vamos a bailar ¡Un depredador! Muchísimas Mira ahí Cirrus Solbright Dale Selda La hemos bailado antes Que ha habido Cinco Cinco suscripciones De regalo Ahí con el Dale Selda Dale Muchas gracias Foxknight99 Muy buenas noches Elena ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos Me acabo de quedar flipando ¿Por qué? Espera un momento A ver si yo A esta gentuza La pillo Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Se llama Sweet Baby Inc Han cerrado Todos Los Comentarios Y me parece Que a mí me tienen bloqueado Directamente A mí me tienen bloqueado Porque aquí han puesto Un mensaje Y yo no lo puedo leer Porque yo creo que me han bloqueado Directamente Esta gente Yo no le he hablado Yo a esta gentuza No le he hablado Yo a esta gentuza No le he hablado Entonces Estos son los encargados De meter En cada videojuego El satanismo Y la mierda Walker Ya sabemos Quienes son Ya sabemos Quienes son Y aquí está Su página web Y aquí está la mierda Esta que ponen Fundada en 2018 Sweet Baby Que de verdad El nombre este de Sweet Baby Es para que los metan en la cárcel Sweet Baby Inc Es una mierda narrativa En Monre... En Monre... No podía ser en otro sitio En Monre... Canadá Ya sé yo... Ya sé yo esto de dónde han salido Me cago en la leche Ay, ay, ay... ¿Por qué no me sorprende? A mí no me sorprende Lo más mínimo Ay, ay... Pues estos son A los que han contratado Para meter Toda la mierda Walker En el Spiderman 2 Tío Aquí tenemos Su mierda Proyecto... Han trabajado En el Alan Wake 2 No han podido trabajar No me lo creo, eh Que en el Alan Wake 2 Hayan trabajado Han trabajado en el God of War Ragnarok En el Spiderman 2 Supuestamente En el Alan Wake 2 Sí Han metido a una mujer ¿Será eso? A la negra Tremenda destapada Se le está haciendo A estos Walker Madre mía Ahora explico Por qué en Alan Wake Pusieron una mujer de color Sin venir a cuento Vale, vale, vale Vale, vale De eso se trata Ahora todo esto Va a ser siempre así Lo que me parece Realmente terrible El aspecto de sonido Interpretación del Alan Wake Tu juego no es lo suficientemente gay Efectivamente No, ellos dirían No es lo suficientemente inclusivo Y eso no es sostenible Te dirían alguna mierda así Madre mía Qué cosa más lamentable de gente Por el amor de Dios Ay, pero bueno Ya está No pasa nada No pasa nada ¿Cómo estás, Cyrus? ¿Cómo has echado el Halloween? El día de Halloween ¿Cómo lo ha echado usted? ¿Cómo lo ha echado usted? Y fíjate tú Cómo todo el mundo Se ha puesto en contra De esta gentuza A ver, Sweet Baby Inc Es basura Sí, sí Se han metido En el Spider-Man 2 Directamente Parece ser que Sweet Baby Solo resiste Un tweet de Dross O sea Han cerrado Directamente Han metido el cerrojo Simplemente porque Dross Le ha puesto un comentario Bueno, es que están encima Bloqueando a la gente Adiesto y siniestro, tío Esto es una cosa Dicen ¿Crees que Sony Playstation Dejará de hacer videoconsolas Y se dedicará a hacer Consoladores walkers? Puede ser perfectamente Puede ser perfectamente Es que más pocas cosas Han puesto aquí Qué madre mía Vaya Vaya tela Vaya gentuza Ahí trabajando Ahí metida Aquí Aquí son algunos De los géneros creativos Detrás de Sweet Baby Un nombre apropiado Aunque quizás Big Baby Lo sería más Para una empresa Cuyo propósito Es tratar a los adultos Como niños Con mimos constantes A través de la ficción Es que esto Esto da miedo, tío Pero cuántos guionistas Entonces ha tenido El Spiderman 2 Muchísimas gracias Perro Tanuki Muchísimas gracias Que le ha regalado Otra suscripción Muchísimas gracias Porque ya sabéis Que las suscripciones Regaladas Ya me cuentan Como grandes Suscripciones De pago Así que Muchísimas gracias De corazón Perro Tanuki Muchas gracias Por esas 7 Suscripciones En total Regaladas Ya Esta es la CEO De esta empresa Professional Baby Sweet Baby This is Final Fantasy Stand Account She Hair Bandera de Nigeria Bandera de Canadá Madre mía Muchas gracias De mecánico Muchísimas gracias De mecánico Muchísimas gracias De corazón De mecánico Muchas gracias Por esa suscripción De nivel 1 Muchas gracias Por esa suscripción Que le ha regalado A The Dubius Muchísimas gracias Por esa suscripción A The Mecánico Muchísimas gracias De mecánico Muchas, muchas, muchas Muchas gracias ¿Por qué esta chica No predica Su amor En Nigeria? Que allí Hace más falta Que en Canadá Hazme caso Yo creo Que allí Haría mucha más falta ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué pone aquí? From Bisexuality Amber Lay She Hair Cofundadora De Dev Roller Red My Cranitive My Twiz Are My Own Bla, 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 bla Aquí Camtastic Cameling White Sweet Baby Inc Es su pronombre Es su pronombre Y se tapa la cara Se tapa la cara If you're in Canada If you're in Canada Do De verdad Esta gente Esta gente ¿De qué coño va? ¿Los satánicos Estos ¿De qué coño van, tío? No, no Son satánicos Son satánicos Estos tengo yo Completamente claro Que son satánicos Estos que se llaman Sweet Baby Y que te meten La mierda esta En el Spiderman 2 En el God of War Ragnarok Y en tantos y tantos juegos Son satánicos Coño Pero que son como Niños pequeños Jugando a ser satánicos Es una pandilla De friki Bastante grande Feelings And ideas Desde aquí De prueba Un título de perspectiva Begin a conversación En el show We didn't create A complete narrative Blah, blah, blah We are focused An emotional design Transparencia Y conversacional Approach Yo de verdad Esto Cuando a gente Que no se lo merece Les dan Las cosas Estas Me parece Tan aberrante Pero tan aberrante Que a esta gentuza Se le esté metiendo Pero las culpas Son de las empresas Son realmente Las malas Aquí de De la película ¿Para qué cojones Le hacéis caso A esta gentuza? ¿Para qué cojones Les contratáis? Y hay que Recordar Que Twitter Estaba dirigida Por esta gentuza Twitter Estaba dirigida Por la peor Chusma Del mundo Lo peor De lo peor De lo peor Progress Walker Y menos más Que Elon Musk Se lo ha quitado De las manos Menos mal Por Dios Menos mal Que luego están Todos los medios Walker Están Elon Musk No sabe No sabe Cómo sacarle Dinero A Twitter Elon Musk Pierde dinero Con Twitter Y es para decirle Que Elon Musk Se la suda A Twitter Que que se la suda Que que el tío Ha hecho Para mí Una especie De regalo Por la humanidad Y le ha quitado Twitter A la mierda Progress Y a la mierda Walker Se lo ha quitado De las manos Simplemente Era lo único Que quería Elon Musk No quería Nada Era quitarle La herramienta Esa que tenían Asquerosa Tío Y en China El Estado Prácticamente Obliga A contratar A esta gentuza Claro Se queda así Es que Madre mía Que cosa No saben Cómo sacar Dinero de Twitter Pero vaya Antes era muy rentable No está otro El fechido De Tozuro Que la de Deshonrar Y reírse De los muertos Bueno Eso siempre Pues che que carón Se me ha quitado Echa Iba a mirar Hoy capítulo Mítico de Chandler Para vestirme igual Pero al final Él no ha querido Hombre También tiene un punto De jefe El armadillo Que carón Se me ha quitado Echa Iba a mirar Hoy capítulo Mítico de Chandler Para vestirme igual Pero al final Él no ha querido Hombre También tiene un punto De jefe Que iba A mirarme Capítulos De Chandler Para vestirme igual Pero al final Él no ha querido Pero que dice El Welbang Pero esta gentuza De que va Esta gentuza De que va Se cree que es gracioso No tiene ni puta Gracias Chaval No tiene ni puta Gracias El armadillo Echa que carón Se me ha quedado Echa Iba a mirar Hoy capítulos Míticos de Chandler Para vestirme igual Pero al final Él no ha querido Hombre También tiene un punto De jefe Me gusta Me gusta pensar Que hemos pedido Portado hoy Es que hay que ser Muy gilipollas Es que hay que ser Muy gilipollas Pero bueno Ya está Es que hay que ser Muy gilipollas Buenas noches Muchas gracias Imitaciones de Chiclano Me hacen morir de risa Pero es que Es que cuando un tonto Cuando un tonto Le da por intentar Ser gracioso Siempre mete la pata Siempre mete la pata Pero bueno Voy a meterme un momento En Vandal Porque en Vandal Estaban las cosas Muy Muy calentitas Con los temas De los últimos días Sobre todo El tema del último día Los despidos De Bungie Están bastante Calentitos con esto La El diseño De la Playstation 5 Slim También están Bastante calentitos Con eso Así que nada Vamos a pasárnoslo bien Porque están Están rabiosetes Están rabiosetes O sea ¿Ya terminaste El Spider-Man 2? No No, no Ni creo que me atreva Sinceramente Ni creo que me atreva Yo digo Que te voy a ir Se lo ha estado Cocinando a sol Y a fuego lento Que bonito Míralo Míralo Tito Phil Míralo ahí El tío Deja a Tito Phil Que cocine Pero que está haciendo Este hombre ahí Que está haciendo Por Dios Tiene un gorrito Tiene un gorrito De Xbox Y ahí cualquier producto Ya tiene la cosa Esta de Xbox Es impresionante El mejor CEO De toda la historia De los videojuegos Es Phil Spencer Desde luego Lo está haciendo muy bien Eso Desde luego Por cierto El que habla Con un pen en la boca ¿Por qué no se corta El bigote? ¿No tiene labio El cabrón? No, no No Me parece que te estás pasando Me parece que te estás pasando Y me parece que Muy inoportuno Lo que estás haciendo Muy inoportuno Tío Es verdad Tío Tienes labio superior Cabrón Es que no lo sabemos Muchas gracias Riddick Por los 100 bits Buenas Qué cringe dan los de Chiclana Pero que ninguna De estas gentuza Habla del quantum error Del timo que es Ninguno se atreve A hablar del quantum error Ninguno se atreve Tío Qué Qué tío Qué cobarde Qué cobarde Hombre Y Wata fue un gran ceo Eso por supuesto Eso por supuesto Estás cocinando Con las lágrimas piperas Estás cocinando Con las lágrimas piperas Estás preparando Un chorizo Para los piperos Qué bonito Qué bonito Pues yo Me voy a pillar Seguramente me pille El Robocop Tío Me voy a pillar El Robocop Para la Xbox Y seguro Que me voy a pillar El Star Ocean Mañana me pasaré Por la tienda Mañana No sé si mañana es fiesta Pues si no es mañana Es pasado Me pasaré por la tienda Y a ver si tienen El Star Ocean Para la Nintendo Switch Y me lo pillaré El Robocop sale ya Robocop sale ya Pero bueno Están ahí todos Vamos a ver aquí ya Vamos a ver aquí ya Qué es lo que nos dicen Los de los despidos orgánicos Niños Los despidos en Bungie Ascenderían a unos 100 empleados El 8% de su plantilla La compañía no ha dado cifras Pero un informe revela El alcance del recorte De la plantilla Destinidos Eclipse No ha funcionado También como esperaban Ah Ah Fijaos en la portada ¿Hay algo que os llame la atención? ¿Puede ser? A lo mejor aquí también Se ha metido Sweet Baby Es que es increíble Es impresionante Y despidos en Insomniac También Ahí también despidos en Insomniac Muy buenas Shizumi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, sí Aquí hay de todo Inclusividad a tope Sí, sí Claro que sí ¿Y cómo va a funcionar Con tremenda portada? ¿Qué dices tú? Por Dios De hecho ya venía así Desde el inicio Esta semana se supo Que Bungie Había despedido Aparte de su plantilla Entre ellos El compositor Michael Salvatore Que es El mítico Compositor de Bungie Y que habría retraso En Maratón Darlo por cancelado Y la expansión Destinidos La forma final De manera oficial No se han dado cifras Pero una publicación Revela el alcance De estos despidos Según Bloomberg Los afectados Rondaría los 100 El 8% Del total del estudio Según los artículos Los ingresos Con Destinidos Habían sido un 45% Menores de los previstos Una barbaridad La mitad Prácticamente la mitad Los comentarios internos Con Destinidos Son positivos Pero no extraordinarios Así que parece que Bungie se tomará Un tiempo más Para mejorar el contenido Bueno ¿Qué dijimos Del tal Vamos a ver Los piperos Cómo se toman estos Vamos a ver Los piperos ¿Qué ha pasado aquí? Están ¿Qué? Aquí hay una A ver Aquí hay pelea Aquí hay pelea Ahí acaba la pelea Ya lo dije Por mucho que los fanboys De Sony quieran taparlo Sony tiene la mayor crisis De su historia De despidos masivos Y sin juego Y es verdad Y es verdad Y lo dice justo Cuando acaba de salir Un must play Que está arrasando en venta Muy buena noche Zorin Vamos a ver Un depredador Buena noche Zorin Tenemos a las dos Grandes deidades Esta noche en el directo Ya lo dije Por mucho que los fanboys Y lo dice justo Cuando acaba de salir Un must play Que está arrasando en venta En serio Deja de llorar Y hacer el ridículo Aquí lo ponen en evidencia Como siempre ¿Te refieres a esto? Me refería Al must play De Xbox ¡Míralo! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno niño! ¡Bueno no! Muchísimas gracias Muchísimas gracias A... Espérate 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 Calma 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 Muchas gracias A Sliber3 Muchas gracias Sliber3 Muchas gracias Muchas gracias Sliber3 Por los 20 meses Muchas gracias Por esa suscripción De nivel 1 Muchísimas gracias Es Sliber Y Cirrus Acaba de regalar 25 suscripciones 3.237 Suscripciones Regaladas ¡Vámonos ya! ¡Vámonos todos! ¡A Cobadonga! ¡Vámonos todos a bailar! ¡Vámonos todos niños! Tranquilidad Tranquilidad en el ambiente Estoy ya harto ¡Vámonos! Por Cirrus Que ha regalado 25 suscripciones Vamos ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos de celda? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siempre con celda ¡Siempre con celda! ¡Vámonos! ¡Lo vimico! ¡Lo vimico Está Nintendo Que Sony ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, escúchame bien! ¡Es de Ganone que te habla! ¡El Matiguerazo de Gerudovali! ¡Gracias! Hay que decir que lo que me ha dado el bueno de Cirrus Albright Muchísimas gracias Cirrus Lo que me ha dado vale más del doble más del doble de lo que ha costado hacer cuantum error o sea, cuidado o sea, cuidado que Cirrus Albright aquí ha donado más del doble que lo que ha costado hacer cuantum error cuidado aquí cuidado aquí que se las trae la cosa que se las trae la cosa pero bueno es que es que aquí siempre de fiesta aquí siempre estamos contentos aquí siempre aquí siempre a tope pero hombre, lo mismo es Nintendo que Sony ¿verdad? lo mismico es Nintendo que Sony Nintendo te saca el mejor Pikmin te saca para... bueno, esto ya es cuestión de gusto ¿vale? no me quiero meter con nadie pero para mí para mí en cuanto a mi gusto Nintendo el de Leino of Zelda Tears of the Kingdom en mi opinión en mi opinión el mejor videojuego de la historia en mi opinión ya no quiero yo entrar en debate en el chat ni nada de eso pero... en mi opinión el de Leino of the Kingdom el mejor juego de la historia y Nintendo se... se encuentra en el mejor estado de forma de su historia y me conozco bien la historia de Nintendo me la conozco bien está en el momento ideal está en el momento álgido está en un momento en el que en el que se mezcla el talento la creatividad está en un... como se dice en un momento dulce pero es un momento que se está alargando y gracias a Dios que se está alargando el momento dulce y... y el éxito o sea... que está... que está acompañando lo que son las ventas y yo me alegro muchísimo me alegro muchísimo me alegro muchísimo lo que está vendiendo la Nintendo Switch en cuanto a videojuegos me parece buenísimo para la industria porque hace que... que muchísima gente compre pague por los videojuegos y eso siempre está muy bien o sea que... maravilloso pero bueno nunca vi cosas como las que vi en Zelda 3S de Kingdom es maravilloso el catálogo de Switch es increíble ah... es impresionante es impresionante es un videojuego maravilloso 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 Zelda es muy buen juego pero el rey logra el rey y Valdurgey es una animalada muy lejos de... todos los demás no estoy de acuerdo pero... me parece muy bien yo es que... con todo el cariño me parece que Valdurgey 3 ni siquiera es mejor que Valdurgey 2 ni siquiera que Valdurgey 1 pero... a mi me encanta el Valdurgey 3 no me puedo meter con ese videojuego es que me encanta o sea que... ya buenísimo o sea... es dudable y me alegro mucho de que Valdurgey 2 lo haya... lo haya disfrutado mucho pero... pero... no... y luego está el Starfield y luego está el Starfield que el Starfield mmm... es una animalada también de fuerza mayor y a medida que te vas pasando el videojuego las veces que haga falta va cada vez cambiando más el videojuego o sea que... o sea que... en fin... estamos hablando ya de... de cosas muy muy tochas pero bueno... eh... está muy bien, está muy bien Ascenso del Templo del Viento es de las mejores experiencias que he tenido en un videojuego está muy bien ese templo está muy muy bien el Starfield se me está haciendo eterno tengo una... enganchada increíble pues porque es buenísimo pero porque es buenísimo y uno no se cansa es una cosa, eh... uno no se cansa Nintendo y Sega Atlus Amisa pues sí o sea... el Sony está despidiendo a gente de Insomniac le están buscando trabajo en otro lado sí, 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 claro están despidiendo de todos sitios de Insomniac también claro que sí, hombre de Insomniac también fíjate tú aquí lo que pone ex Insomniac Games tal... sí, sí... están despidiendo a mucha gente y uno diría... bueno... es que ya han terminado el Spider-Man 2 y por eso le están despidiendo bueno, cuidado que... que viene el Wolverine o sea... que ya tienen que estar con el Wolverine a muerte no, 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 no... y el Wolverine será peor que el Spider-Man 2 o sea... el Spider-Man 2 es peor que el Miles Morales el Miles Morales es peor que el Spider-Man 1 y el Wolverine va a ser peor que el Spider-Man 2 o sea... estamos ahí en un... en una montaña para abajo, para abajo, para abajo ¿se han visto que Yusuzuki quiere hacer una precuela de Shenmue tipo Yakuza 0? si llega a salir sería espectacular a mí me gustaría que Yusuzuki alguien de SEGA, alguien de SEGA le dijese mire... le vamos a dar carta blanca para hacer esto y esto y que simplemente Yusuzuki meta ideas y tal y... ojalá, ojalá pero bueno es demasiado peligro y... entonces podemos deducir que el parche día 1 de Quantum Error será Error 404 Not Found pues seguramente seguramente en realidad no ha jugado al DLC de Civil no sé que no me da tiempo también se merece algo este año es que... no me ha dado tiempo tío y estoy ahora también jugando mucho al Forza Motorsport que estoy también bien enganchado para que nos vamos a engañar me gusta mucho a mí es que siempre me han gustado mucho los juegos de conducción mucho, mucho Yusuzuki tiene nuevo juego anunciado en la eShop Sony va de culo cuesta algo de cagada en cagada gracias a los walkers bueno, a los walkers ya es como... se creía Sony que con los walkers mira, a Sony le ha pasado te lo voy a decir ¿sabes? es que le ha pasado exactamente igual mira, es perfecto es perfecto es perfecto ha salido la analogía perfecta el paralelismo perfecto dice buena noche, ¿qué ha pasado? ya está Sony en incendio total o Turuki no ha llegado con la gasolina no, está en incendio total me vais a dar la razón a Sony le ha pasado exactamente igual que a Amber Earth exactamente igual exactamente igual y Xbox es Johnny Depp lo walker lo walker le prometió a Sony que iba a ganar el juicio de Activision Blizzard lo walker le prometió a Amber Earth ganar el juicio de Johnny Depp los del Washington Post los del New York Times toda esa gente le prometieron a Amber Earth que iba a ganar el juicio de Johnny Depp sabéis cómo ha terminado la película, ¿no? que Amber Earth ha terminado desterrada de Estados Unidos y se ha tenido que venir a vivir a España eso es lo walker eso es es una fábrica es una fábrica de crear juguetes rotos la utilizaron para destruir a Johnny Depp y una vez que no le es útil la sueltan y eso también la ha pasado a Sony y eso también la ha pasado a Sony 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 se abraza a lo walker y te coge la lina tucán y el partido este de mierda Joe Biden a Estados Unidos y dicen bueno, esta es la nuestra contra Microsoft ¿qué pasa? que pierden el juicio y ahora Sony ¿qué pasa? ahora Sony ¿qué pasa? pues que Sony se va a la puta mierda eso es lo que le pasa a Sony eso es lo que le pasa a Sony que se creían que se iban a salvar una puta mierda muchas gracias Zouge92 muchas gracias por los dos meses pero Sony ha vendido más y todos sabemos que si Sony hubiese ganado el juicio y Microsoft no hubiese comprado Activision Bizarre todos sabemos que Gin Chocolate Ryan se iría ya hasta el fin de los tiempos no habría habido despidos y Naughty Gloom, Santa Monica y tal todo a agachar la cabeza y hacer videojuegos multijugador pero pero ¿en serio Amber Heard vive ahora en España? sí dice Commodore 64 que es su vecina doy por hecho que es porque vive en el mismo poblado dice vive en mi calle es serio vive en tu calle Amber Heard en tu misma calle tío joder pues fíjate tú y porque Johnny Depp le perdonó la deuda que Johnny Depp perfectamente podría haber dicho ahora te vas a entrar ahora está arruinada que es lo que hubiese hecho y hay que decirlo así cualquier muchacha cualquier mujer hoy en día con los tiempos que están corriendo tan sumamente peligrosos a cualquier hombre a su a su ex esposo se lo habría hecho se lo habría hecho pero eso de lo que tanto se quejan del machismo de la caballerosidad pues gracias a que Johnny Depp ha sido un caballero pues la Amber Heard no está absolutamente arruinada muchas gracias a Zogue92 muchas gracias a Ole Sassel pero Sony ha vendido más efectivamente bueno Sassel la primera vez que me suscribo a tu canal muchas gracias tengo más de tres años mirando tu canal la primera vez suscrito y más de tres meses estando en tu directo un depredador un poquito cuida tu colchón exactamente hay que cuidarlo de que salga una mierda por ahí ay 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 pero bueno y ahora Disney quiere que vuelva Johnny Depp hombre 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 los de Disney tienen que estar aterrados porque se están yendo a una velocidad a la mierda que no es ni normal dice comodre 64 nada pobre seguro que era una mandabro Amber Heard pues que se creyó el relato se creyó estaban ahí susurrando el oído cárgatelo cárgatelo que te va a hacer multimillonaria y va a ser va a ser va a ser la diva de este movimiento va a ser la reina de Hollywood va a ser va a ser va a ser vas a ser vas a ser que ya no eres nada ya es la verdad ya no es nada Hollywood la ha repudiado la han echado la han desterrado de Estados Unidos y está aquí en España viviendo aquí en España no la quiere nadie ni ver fijaos vosotros que gentuza todo todo comandado por el Washington Post y por el New York Times y por toda la caterva progre que vergüenza y lo mismo ha pasado con Sony y ahora Sony que se va a la mierda que se va a la mierda y Nintendo que dice pues ahora nosotros como somos así de listos por ahora vamos a poner a Peach muy guapetona con cinturita y con el culo más gordo que nunca porque somos Nintendo y porque lo valemos ole y en el videojuego de Peach le van a cambiar el aspecto a Peach la carita la carita ya no va a ser la cara de Peach de toda la vida de Mario ahora Peach va a tener la pinta de la película porque van a hacer una Peach como muy hecha pa'lante eso sí femenina fenómeno fenómeno y eso es Nintendo y eso es Nintendo Nintendo que es Miyamoto y Miyamoto dice que a mi me vaya a meter la mierda esta bú que chiquillo que ojo con Miyamoto que ojo con Miyamoto que Miyamoto que Miyamoto es malo yo me lo conozco que yo me conozco a Miyamoto que soy ceguero que yo me conozco a Miyamoto hombre que si me lo conozco vosotros creéis que Miyamoto es el abuelo Cebolleta buena gente Miyamoto es más malo ese es más malo un genio un genio un genio absoluto no es tan malo como Yamauchi el antiguo director de Nintendo no es tan malo como él pero Miyamoto es mala gente y si lo tengo es de estos chapados a la antigua un genio total es la leche Miyamoto yo de verdad lo admiro como ceguero lo admiro malo es que yo se lo noto habría que ver a Miyamoto enfadado habría que verlo habría que verlo enfadado y Miyamoto es el que realmente manda en Nintendo hay un presidente en Nintendo pero el que manda es Miyamoto es al que le preguntan todo y seguro estoy completamente seguro de que Nintendo dijo vamos a ver Miyamoto está habiendo un movimiento internacional con esto de los walk con esto de la banderita que hacemos y yo me imagino a Miyamoto cambiándose de la cara así seria que él pone diciendo como toquei algo como toquei algo de Mario de Peach o arranco la nueve y no lo hicieron y no lo han hecho pero bueno es así muchas gracias Sologuera001 muchísimas gracias por los 16 meses Sony quien te ha visto y quien te ve ya no queda nada de esa Sony de Playstation 1 y Playstation 2 no no queda nada Xbox Nintendo más fuerte que nunca ¡Depredado! pero fijaros si es triste la situación que la gente que hoy en día defiende a muerte a Sony a Playstation 5 ni siquiera ni siquiera han vivido la Playstation 1 y la Playstation 2 empezaron a jugar a Playstation con la 3 ni siquiera tío es que ni siquiera se sabe la historia de Sony sin embargo ustedes con Nintendo lo habéis jugado todo ellos no es que es la diferencia es que es la diferencia un usuario de Xbox desde cuando jugaba a Xbox desde la primera un usuario de Nintendo ha jugado a la Game Boy ha jugado a la Nintendo NES ha jugado a la Super Nintendo ha jugado a la Nintendo 64 aunque tenga corta edad pero el Nintendero funciona así o ha vivido la época o si no ha vivido la época seguro que ha jugado a los videojuegos de toda la época y enamorado dándole todo el el mérito del mundo es el Nintendero es como no sé como que lo llevan en la sangre ¿no? como que dicen hostia esto es lo mío y entonces como empiezan a explorar todo lo que hay en Nintendo históricamente y les encanta o juegan al al Mario World de la Super Nintendo al Super Metroid todas estas cosas y les encanta pero eso no lo tiene el Sony no lo tiene eso no lo tiene el Sony ve algo de la Playstation 1 y le da como urticaria es lo que decía Jim Chocolate Ryan el Gran Turismo 1 y 2 es viejo pero o sea ya se informan de la historia de los videojuegos con Cayo Malayo dice Nintendo me va a obligar a ser Woke pues en el próximo Xenoblade y pondré tetas 3 veces más gordas bueno bueno lo del Xenoblade es tremendo ya no ya no hablamos del Xenoblade Chronicle 3 que tiene bueno a sus personajes femeninos muy femeninos y que es de agradecer pero hombre la verdad es que también a Nintendo ha de aplaudirle porque los tetones que tiene la personaje esta del Xenoblade Chronicle 2 es para aplaudir es decir muy bien hecho viva la del fuego bueno 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 ¿cómo se llama? pues viva viva cantimplora enorme ala pa'lante la del Xenoblade Chronicle 2 como a pira ¿no? pira 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 pues bien hecho ¿qué cojones? nada no más sexualizada imposible dice nada 15 minutos más 15 minutos si se no 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 mas se se lo que es es A ver si sale por aquí Claro Que he fijado en esto Esa es Pira Homura en Japón Es que claro, es una cosa un poquito exagerada El Xenoblade 2 es una obra de arte Pira y Mirfra Ahí tenemos En fin, esa no es Quito esto Que exagerado Que exagerado Que exagerado Que el modelito Es que el modelito que tiene La pusieron a 3 les más Sí, sí El es más, bro Está ahí No, sí, exactamente Y Mirfra igual A ver, vamos a poner aquí ¿Qué le han hecho? No A ver Mira Mira Coña Vendose en la cara de Mary Jane Muchas gracias Otacon 09991 Muchas gracias por los 50 meses Muchas gracias por la suscripción De Nivel 1 Hace unos días me encontré En un CX Una joyita llamada Sin and Punishment De la Wii Es un top 10 de la Nintendo Wii Seguro Prácticamente nuevo y completo Perfecto Efectivamente se vino para casa Muchas gracias por darlo a conocer Y recomendarlo tantas veces Vaya jugazo Un abrazo crack De Treasur De Treasur De Treasur Sin and Punishment De la Wii Un top 10 de la Wii O sea Magnífico videojuego Es difícil Pero muy bueno Muy satisfactorio Sí, aquí está Aquí está La muchacha Este fijao Esto es el Xenoblade El Sakura Wars De la Wii Buenísimo Qué bonito Seguro Qué bonito No seguro No 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 en todos estos años No seguro No seguro No seguro ¿Tú quieres decir Esa sonora de la bellas? ¿Es el Praetorium? ¿Alguien cerca de ahí? Uh ¿Dónde estamos? Esto es Elysium El tierra donde hace mucho tiempo La gente vivía en harmonía Con su creador Es donde Nos fuimos Lo primero que le ha mirado Fijaos vosotros Que lo primero que le mira Son las tetas Por eso se ha dado cuenta De lo de la luz ¿Habéis visto Cómo ha bajado la vista? Y la otra Y la otra La carilla que pone La carilla que pone La carilla que pone De coqueta Mira ya Ahí le está mirando Ahí le está mirando Los tetones Que gracias A este Es gracioso el perfil A este videojuego Le dieron un 83 Metacritic Que es cuando te cagas Y dices Bueno A mí me gustan A mí me gustan mucho Todos los Xenoblade Pero tengo que confesar Una cosa Con el Xenoblade Chronicle 3 Que es que la banda sonora Me relaja demasiado Es un videojuego Que le he echado Muchísimas horas Y que al cabo De una hora jugando Me empieza a dar sueño Pero no es por Yo quiero seguir jugando Y me lo estoy pasando bien Pero La música tiene algo Que estoy yo ahí Y como el mundo Es tan bonito Y tal No sé Es como que me lleva Como así Como en volanda El Xenoblade Chronicle 3 No sé Muchas gracias Conan Perdón Conan 99 Muchísimas gracias Por los 21 meses Muchas muchas gracias Sí Es como onírico ¿Verdad? Sí No sé Me gusta mucho El Xenoblade Chronicle 3 ¿Viste el Sonic? Es verdad Mira Este es el Sonic Cierto Este es el Sonic Para Apple Este ha salido Para Apple Arcade Es Exclusivo De Apple Arcade Oye De este también se quejarán Porque ya están haciendo Sonic De todas las clases Ahora De este también se quejarán No es que este 3D No me gusta Bueno Bueno entonces ¿Qué es lo que te gusta? O sea ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué coño quieres llamar? Coño Ya tienes todos los Sonic posibles Joder Ha vuelto Rouge Rouge Ha vuelto ahí Ha vuelto Bueno vamos a seguir riéndonos De los piperos Xenoblade Chronicle 3 Pudo ser mejor Eso ya Yo ahí no me meto Es que la música de Xenoblade Es así porque quiere Ser deprimente Por la guerra eterna De ahí Oh Dios Muchas gracias Con el 99 Muchísimas gracias A todos Cirrus Olbright Pone así los ojos de corazón Se ve que le gusta Pira Ay 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 No pasa nada Lo que quiera Un pepino en el resto A ver eso por supuesto ¿Cuál sería tu Xenoblade favorito? Pues seguramente Seguramente el primer Xenoblade Chronicle El de la Wii Pero porque me pegó muy fuerte El catálogo de la Wii Es que lo viví muy intensamente Pero bueno Cada cual tiene su favorito Así que Cada cual A mí el que más me gustó Fue el 2 Y hay otro que ha dicho Que lo que más le gustó Fue el 1 y el 3 En fin No sé La banda sonora de Xenoblade Es buenísima Escucha Wait to life Bueno Aquí tenemos El mierda este Que dice Me refería al mouseplay De Xbox Starfield Forza Motorsport No te jodes Bueno vale Lo pillo Algo como esto ¿No? Efectivamente Toto Que deja ya de insultar Fracasado Que se está frustrado Por haber chupado Solo mierda de juego En Xbox Y ver como Playstation Se mea en tu cara Lo pagues por ejemplo Con tu padre Pero que le pasa a estos piperos Que hagas lo más Enfadado Son unos perdedores Son muy perdedores 100 empleados de Bungie Contra 1500 de LinkedIn Por parte de Microsoft Claro Ya se viene el próximo año Que según antes de despedir Y pasar la balanza En Microsoft Conactibilidad y sonrisa Van a contratar a Taylor Swift Me está diciendo Que tienen 1250 personas Para hacer un DLC De un solo videojuego al año Yo no sé De que color Es el maestro De las paparas Pero si recuerdo Su video de Nintendo Puff Nintendo Puff Argumentaba Que no tenía Nada interesante Y que fracasaría Estrepitosamente Como para fiarse De lo que se autodenomina Expertos Espero que le comprase Su análisis de mercado Vamos a ver Si yo fuera publicista Y tuviera que nombrar Esta consola Yo la llamaría Nintendo Puff Esa es la verdad Aquí dice Behind Se le nota Nintendero a muerte Error El behind Es pipero En el 2018 Pues empezaron a salir Nintendero Pues como ahora Los X-Bossers Los falsos X-Bossers Pues este era Este había jugado Toda su vida A Playstation Y de repente Y de repente Se hizo Nintendero Porque se compró Una Nintendo Switch Fíjate tú Si era Nintendero Pero nunca le he escuchado Ninguna crítica a Sony Faltando el respeto Y diciendo tonterías Como que los juegos De Sony son malos Evidentemente Porque es pipero El behind Este es pipero Además de Un poquito tonto Es pipero Es pipero Profundo Pero bueno La época De Soy Switch Tuber Bueno La época De Soy Switch Tuber Yo creo Que no había Más gilipollas Por metro cuadrado La Virgen Que pandilla De fracasados Friki Gilipollas Con todo el cariño Hay que ser gilipollas La que montaron Con lo de Soy Switch Tuber Hay que ser imbéciles Que pandilla De fracasados Coño Ay, ay, ay Nunca me cayó bien El behinder Ya ves tú Exactamente Que Vale, bueno No pasa nada Menudo referente A youtuber Que tiene la gente Gente prescindible Al final Si quieres trabajar Para Sony Tienes que ser el mejor Así es como Llegan los juegos Vamos a ver Es que este Este es el discurso Este es el discurso Gente prescindible Al final Si quieres trabajar Para Sony Tienes que ser el mejor Así es como Llegan los juegos Con tanta calidad Se llama Sin Cero Que maravilla Que maravilla Que maravilla Es muy sincero Se acaban de confirmar Nuevo despido En Playstation Esta vez De Insomniac Alguien quiere decirme Que está pasando En Sony Yo que se Yo te lo llevo Diciendo 10 años Otra cosa es que Que me hagáis caso Madre mía Y eso que pagaron Por retener Al personal De Bungie Y todo mal En esta generación Con Sony Playstation Y en Naughty Y en Fires Y en Insomniac Pero que cojones Está pasando En Sony Es que Es que me hacen gracia Es que me hacen gracia Los niñatos Que que cojones Está pasando en Sony Me cago en la leche Todavía no habéis enterado Son jubilaciones Esa cell Si Todo el mundo Lo están jubilando Todo lo que compra Microsoft Lo vuelve Oh wait Vaya por dios Mira Os despido Ay dios mío Que lástima Recomiendo ver El vídeo Del profesor Gamer Explica Perfectamente Como funciona El mercado Menos tirar Mierda Y más Informarse Si yo fuera Publicista Y tuviera que nombrar Esta consola Yo la llamaría Nintendo Puz Nintendopuz 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 Recomiendo ver El vídeo Del profesor Gamer Nintendopuz 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 Ay me encanta Tu fuente de referencia Hubieses dicho Sassel Atención 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 al pipero Y es la misma Mierda Con diferente Color Ahora veo De donde vienen Tus raíces Troll Pobrecito Hostia Pobrecito Todos los De bandas Los tengo comiendo De mi mano Pobrecito Mío De que color Es el profesor Gamer Pero que ha pasado Aquí Atención Atención Que viene en curva Porque yo lo veo Bastante neutral Si es verdad Yo también lo veo Bastante neutral Al profesor Gamer Si yo fuera Si yo fuera publicista Si yo fuera publicista Y tuviera que nombrar Esta consola Yo la llamaría Nintendo Puz Ah muy neutra Nintendo Puz De hecho Compararlo con Sassel Es surrealista Ya que ese se encuentra En el extremo En el extremo del fambollismo Hombre yo no se Si me encuentro En el extremo del fambollismo Pero arriba España y viva Vox Vamos Siguiente Vamos Vamos Hasta un Ken Ultimate Es infinitamente Más sesgado Que el profesor Que ni idea De por qué Dices que tiene sesgo Un color Lo mismo Pregunté hace tiempo Y me contestá Tom Como argumento Con la gilipodez De que uno de aquí Del foro Que se hace llamar Profesor Gamer Era un hater Si yo fuera publicista Y tuviera que nombrar Esta consola Yo la llamaría Nintendo Puz ¿Sois conscientes De que No se trata De la misma persona? ¿Eh? El tras profesor Gamer Ese no fue El que vaticinó Un batacazo Estrepitoso Con Switch ¡Ja ja ja! Si es que te tienes Que reír ¡Vámonos! Si yo fuera publicista Y tuviera que nombrar Esta consola Yo la llamaría Nintendo Puz ¿Y eso lo hace De un color? El crédito Que se le dé A sus argumentos De marketing Y el sesgo Son dos cosas Absolutamente Diferentes El tipo No tira mierda Ni a Nintendo Ni a Xbox Ni a la Play Pero bueno Esta gente ¿Dónde vive? Esta gente Los piperos Los piperos Son graciosos Viva Cristo Rey Los piperos Son graciosos El maestro El maestro De las papadas No le tira mierda A Nintendo Ni a Xbox Si yo fuera publicista Y tuviera que nombrar Esta consola Yo la llamaría Nintendo Puz Nintendo Puz Nintendo Puz Nintendo Puz Por Dios Hombre Que hizo el puto Ridículo Seguro Seguro que Behind Diréis Que es Super Neutral No hago caso A ningún Youtuber Están así Ahora mismo Bien 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 Me gusta que estén ahí Rabiando Perfectamente Otro Haciendo Propaganda Bien Bien Si en vez de tanto Youtube Jugasen más Sabían las cosas De primera mano Señor Dabak Igual que sabía Que desde que Destiny Se hizo Free to Play Todo ha ido a peor Salvo una expansión Pero no compensa Bien Bien Qué bonito Qué bonito Ayer vi un vídeo De Behind Donde directamente Te decía Super Trollazo Que Mario Había aplastado En venta Spider-Man 2 Lo de que hay El cuadruple De Switch Que de Playstation 5 Ya como que lo deja Para otro día Ese youtuber Antes no era tan Hater Fanboy de Nintendo Si Pero no así De hater Madre mía Hater como Como para limpiarse El culo Con una Playstation Como a mí me gusta hacer Para abrirle Las tripas A Wilson Y escupirle La verdad Es que me siento Muy satisfecho De que encima Todas estas gentuzas Son los primeros Que me ven Hacerlo Que se jodan Pelea de inválidos Efectivamente Conocés el dicho Dime con quien andas Y te diré Quien eres Bueno eso El personaje este Se junta con la elite gamer Madre mía Y ya te contaron Lo de Si yo fuera publicista Y tuviera que nombrar Esta consola Yo la llamaría Nintendo Puff Madre mía Estos son todos Una pandilla De friki y gordos Ya lo digo yo Estos son todos Gilipollas profundos Estáis fatal Bla 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 Atención otra vez Atención 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 Nadie Absolutamente Nadie Puede llegar Al nivel De esa el Que directamente Miente Y su contenido se basa en puto hate y en fake news. ¡No, Dios mío! ¡Nadie se puede comparar a Sassé! ¡No, por favor! ¡Mansi no ha despedido a nadie! ¡Y en Chocolate Ryan se ha jubilado! ¡Jódete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dice Comodores 64. ¿Sassé el Dilex cuánto cobras para que rabien el triple? ¡No, no, no! No voy a decir eso, hombre. No voy a decir eso. No se lo voy a poner fácil a Pedro el Bello. ¡Ay, pobrecicos míos! La tienen metida, ¿eh? O sea, Sassé el Incomprable, desde luego. Muchas gracias, Manx Nint Life. Muchísimas gracias por los 29 meses. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué satisfactorio. Se deben tocar contigo, ¿sí? Bueno, ahora mismo me están viendo. Muchas gracias, Manx Nint Life. Muchas gracias por esos 29 meses. Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Esa es la pesadilla de varios. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. El tetita de leche ha subido vídeo. Ha subido vídeo. Vamos a ver si ese vídeo tiene que ver algo conmigo. Marianela, 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 Marianela. Hombre es de frente. Ya, pero entiendo que, o sea, actualmente ha recibido esto o es simplemente lo que él dice. Voy a desconectar porque esto ya está cargado. Se me oye, ¿eh? Me entiendo que se me oye. Alberto López, Jason, nos dice. Le comen la pilila el rebaño del carro. O sea, es él no necesita disfraz en Halloween. Ya está. Ya está. Es increíble. He pinchado en un sitio al azar de su directo de una hora y doce minutos y ha tardado unos 10, 15 segundos en salir mi nombre. Vamos a echarlo mucho más para adelante. A ver qué ocurre. No sé cuántos. O sea, digo, pero vamos a ver. O sea, ¿qué estás inventando? La, la, el, el, no sé, la sopa de ajo. Sadduce Jason. De Wilder, Wilder Mesh. Look at the kind. Hachi va a ser la película de Damien el Chopper. Ahora están habiendo de mi hermano, de Hachi. O sea, cuatro segundos y ya están hablando de mi hermano. Vamos a echarle 15 minutos para adelante. Creo, hemos dicho antes que Nacho era, era un redactor o algo así de, ahora no me acuerdo bien, bien. De Mary Station, de Mary Station, ¿vale? Entonces, eh, fue la época en la que Sassel estaba... Ya está. Ya está, ya ha dicho Sassel. Vamos, eh, ¿cuántos han sido? ¿Han sido esta vez? ¿Han sido seis segundos? ¿Siete segundos? Más o menos. Bueno, vamos a echarlo 15 minutos más para adelante. 15 minutos. Vamos a ver, vamos a ver. Un vídeo mío, que lo criticaba yo a él. ¿Vale? Es decir, el que critica es criticado por el que es criticado. ¿Vale? Es muy bueno, eh. Es muy bueno. Y entonces comienza. ¿Qué? No sé. Es muy bueno el vídeo, eh. Me lo he bajado. Y intenta justificar todo lo que dice. Y no tiene ningún sentido. Ninguno. Hace el ridículo. ¿Vale? Hace el ridículo. Bueno, siempre hace el ridículo. Pero en ese vídeo, pues, también hace el ridículo. Milagro. El chico comienza. Ya comienza. Se ve que el chico se ve que entiende. Sí, porque vemos que esto no sé qué, que esto no... ¿Qué tiene ahí al fondo, tío? ¿Qué clase de... ¿En qué clase de agujero vive? Es que... Este es el tetita de leche. ¿En qué clase de agujero vive? ¿Tiene como un ojo más caído que el otro? Evidentemente es de forma. No sé cuántos. Y lo primero que dice... Se nota que... Fijaos en este ojo de aquí. Aquí este otro ojo. Se nota que el muchacho está deforme. Pero fijaos aquí lo que tiene aquí al fondo. Lo que tiene aquí... Estas son las mierdas del gimnasio. Pero, ¿esto qué es? ¿Qué son estas cosas de aquí? Aquí tiene una bolsa aquí colgando. ¿Qué es esto, tío? Y luego la cortinilla de la ventana que me encanta. Es un personajazo. Impresora Canon y KH7. Impresionante. Mezcla los ciclos con los productos de limpieza. Un día se mete un chute de KH7. Es que... Cuidado. Es decir, la cortina de un trapo de cocina estirado. Eso desde luego. Esteroides men. Es una cosa realmente patética. Pero es que a mí me llamó... Realmente es lo de él. Es que fijaos... Fijaos... Fijaos. Este ojo... Os dais cuenta de que está totalmente deforme, ¿verdad? Este ojo de aquí. Este tío que está absolutamente obsesionado conmigo. Fijaos. ¿Qué cojones le pasará a ese tío en la cara? ¿Qué cojones le pasará a ese tío en la cara? Vete tú a saber... Vete tú a saber... Las colinas tienen ojos. Pues efectivamente. Real, te tocan todos los zumbados. El zumbado booster. Pero porque... Porque a esta gente... Les da mucha rabia... Que hables sin ninguna clase de tapujos... Y que hables sin miedo. Y dices, pero ¿cómo cojones no me tienes miedo? Si estoy como una puta cabra. Pues no te tengo miedo, imbécil. Mira esto, si querés lo miré entero y me parece interesante acá esto. Pero hombre, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo voy a ver yo un vídeo del pedazo de mierda del Garrus este? Que el hijo de puta... Que le deseó la muerte... Bueno, que se rió de la muerte, no. Que se rió de la muerte del pobre muchacho de aquí de Granada, no. Del Garrus yo no quiero, vamos, ni los buenos días. Es un hijo de puta... Bueno, en fin. Es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Que gentuza, por Dios. Que gentuza. Pero bueno. Te di derecha el ejemplo cabal de tómalo como de quien viene. A ver esto. Dios, que vergüenza ajena. Hay aquí de todo. Hay aquí de todo. Seguimos por aquí. Llegar a nivel de sus copias. Tampoco es de parte de Sony. En la bruma de la cantidad de youtubers. Hater de Sony. Atención. Se mon loco en gamer. Que en Ultimate Skyhammer. Esta sí, por parte de Micro. Por parte de Nintendo. Suelo ser el behind the game. Que es descaradísimo. No tienen sus símil en canales pro Sony. Y mucho menos el profesor. Que como digo, es neutral. No es del único neutral que escucho que le llaman sesgado. Por no adular a Nintendo Micro. De Gino Gamer. Que es neutral pecero. También escucha. Va. Esto. Esto. Ja. Ja. O sea. Vamos a ver. Hostia, Pedrín. El cochino Manuela. Que se tira todo el puto directo. Insultando a muerte. A Xbox y a Nintendo. Pero ya de la manera más gilipollezca. Estúpida. La imbécil del mundo. Y este dice que es neutral pecero. Tercero. Este es el nivel de los piperos. Este es el nivel de los piperos. Exactamente. Falsóbulo es el neutral betunero. Exactamente. Por eso tiene que ser neutral. Madre mía. Estoy seguro que os traigáis bien fuerte la lista negra de Sassel. Y la replicáis como loros. Al parecer el personaje ese tuvo líos jurídicos con el profesor. Sí, es verdad. Sí, es verdad. He tenido... No, jurídico no. No, jurídicos. No, jurídicos. Ha tenido líos jurídicos. Si yo fuera publicista y tuviera que nombrar esta consola, yo la llamaría Nintendo Pub. He tenido unos líos jurídicos que no son ni normales. Madre mía. Qué líos más jurídicos he tenido. Impresionante. Ahora el sueño húmedo de los haters. Ya ves tú. Impresionante. Me ha llamado la atención tu mensaje. Por tu razonamiento podemos entender que lo que has listado tampoco son anti-Sony Pro X-Boxes como el Simmer Channel o esta. Así que es ridículo. Porque ellos no dicen que vayan con este o con el otro. Este está defendiendo al Capitán Pescanova y al Ojo Loco. Fíjate tú. Fíjate tú, ¿eh? El pipero este hater está defendiendo a los que tiene que defender. Por supuesto. Eso ya me lo sé yo. Eso ya me lo sé yo. Ay, 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 ay. Los de la lista meten mierda a Sony. Y adulan sistemáticamente siempre a Micro Nintendo. En caso de ese behind. Hostia, están aquí ya. Están hechos polvo, ¿eh? Pero bueno. Le vienen metiendo mierda al profesor ese medio hilo atrás y no le has salido con el papetético discursito. Este, ¿qué tendrá este que ver con el profesor Gamer? Dice, pero ¿por qué no mencionan al pañal descarado? Si es el referente mayor, efectivamente. Yo creo que no quieren descubrirse ya tan solamente descaradamente, ¿no? ¿De aquí? No, porque como te he dicho, es muy fácil de discernir algo neutral, aunque tu postura no lo sea. Y es lo que te he descrito. Bueno, este ya está escribiendo haciéndose una paja o algo así. Si sistemáticamente mete mierda a la otra compañía y adula a la C-War, no es neutral, pinto. Este tío se estaba, yo qué sé, estaba cagando o algo así, raro. No hay más, ni behind lo es por parte de Nintendo, ni Ken por parte de Micro, no Fox Mesh por parte de Sony. Si tú te consideras mínimamente inteligente, aunque tenga preferencia, te invito. Qué maravilla, qué maravilla. Hombre, yo una vez vi al olvidado ese. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene, creo que era ese tipo y vi a un viejo fracasado pajero que no ha salido de su casa en la vida. ¡Vámonos! ¡Un depredador! La verdad que daba bastante repelús y muy mala imagen de mi comunidad. No somos todos pajeros. Cuando pienso en alguien que juega a Play, no imagino a un ser así. Si a ti, gente de ese rollo, te parecen neutrales, bueno, te creo porque lo dices tú. ¿Acaso yo hablé del olvidado ese? No he visto nada de él. ¿No hablábamos del profesor? Madre mía, madre mía, madre mía, qué nivelón. Qué nivelón. Sé que Sony es muy odiada por despuntar en el mercado en el pasado, cosa que provocó la desaparición de Sega. Muchos haters, fanboys con V de micro son segueros ardidos de toda una vida. Y que Nintendo se fuera momentáneamente a un tercer puesto y a la gente le echa la Zilpa a Sonu en vez de a las propias compañías Isis decisiones. Yo creo que son los más activos. Esta gente está hecha polvo. Sí, sí, se meten con Sega pero porque se creen que me molesta a mí. Están hechos polvo. Son piperos, ¿eh? Son piperos. Le quiero recordar a los piperos que Cirrus ha regalado 25 suscripciones y que llevamos esta noche un total de 55 suscripciones. También han regalado 5 suscripciones antes y tal. Han regalado muchísimas suscripciones. Perro Tanuki había regalado 5. Así que que lo vean todos estos piperos de mierda, todos los haters. 54 suscripciones. Una pregunta a todos los haters este, al pañales cagados, al tetita de leche y tal. Y a vosotros cuánto ha sido lo máximo que os han donado. Y no valen escupitajos en la cara. Me refiero a donar de dinero, de donar de algo de una manera desprendida, de una manera natural, de una manera... A vosotros que os han dado por la mierda que tiráis, a todo lo que tiráis y que le dedicáis vuestra vida entera a esto. Para que alguien os oigo, para que alguien sepa de vuestra existencia. Tiene cojones la cosa. Menudos infraseres. Y aquí dice otra vez el mierda este. Ya me está queriendo meter en tu estúpida guerrita de consolas. Pero si querés ver con quién se... Uuuuh... Es argentino. Con quién se junta, busca el sillón del olvidado y prepárate para que te dé una diarrea mental. Es como una versión jubilada de Sassel. No entiendo por qué lo defendéis tanto al profesor Gamer. Es otro falso neutral. Este está... Este está a tope. Este está a tope. Este está a tope. El profesor Gamer es un inepto y un hazme reír en su sector. Encima ahora haciendo podcast con dos tarados. El paté y el olvidado. Ja, 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 ja. Paté y olvidado son dos de los mejores youtubers de videojuegos que hay en España. Paté y olvidado son dos de los mejores youtubers. ¡Depredadores! ¡Sí! ¡Sí! Son dos de los mejores de España. ¿Qué digo de España? ¡Del mundo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este tiene que ser muy inteligente. Este puede ser una especie de giren. Este es una especie de giren. Habría que ver su careto, su habitación. ¡Qué maravilla! ¡De los pocos neutrales que hay y sanos! Ja, ja, ja. ¡Sanos! Sí, sí, sí. Muy neutral, muy neutral. Sí, sí. Junto con Puerta, el sótavo, son los mejores de hispanica. Ah, los mejores de España es Paté. El sillón del olvidado y Puerta al sótavo. Por Donald Patrion. Bueno, esos son los mejores. Lo ha metido también en el mismo grupo, tío. Impresionante. Esos son todos neutralísimos. Claro que sí. No intentes razonar con esta fauna. Todos te dirán que el profesor gamer es tal y cual. Nadie te dará un argumento de por qué. Bueno, os digo yo. El argumento del papadas. El papadas hace nada. Confesó que se compraba por primera vez una videoconsola de PlayStation. La PlayStation 5. Todos estos años que ha estado hablando, comparando videoconsolas con PlayStation 4, con las PlayStation. No tenía ni puta idea de lo que hablaba. No había tocado una puta PlayStation en su puta vida el papadas. No tenía ni puta idea de cómo era una PlayStation. ¿Quieres más argumento? ¿Qué? Esta gente es gilipollas. Están hechos polvo. Madre mía. El argumento es exactamente. Si yo fuera publicista y tuviera que nombrar esta consola, yo la llamaría Nintendo Puff. Es mi argumento. Maestro de las papadas adora meterse con el olvidado hasta el profesor humilla al esperpento en pañales. Neutral y sano. Ja, 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 ja. Te falta nombrar a Retro Gamer como neutral y sano y lo borda. Ja, ja. Nintendo Puff. Y luego Switch es una de las consolas más vendidas de la historia con más de 130 millones. Como podéis hacer caso a esa gente, se lo dice lo que quiere oír su público. Sonier Hater. Que recomienda a ese tipo que es Sonier hasta la médula y que siempre tira mierda contra Xbox. Bien, 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 bien. Qué placer leer. La bilis verde. Ja, ja, por un mísero 8%. Atención a este pipero. Por un mísero 8% de gente que echan a la puta calle. Qué guay. Ahora banalizamos y nos da risa. Pues más de 100 personas es prácticamente el doble de gente que alguna estudia de Sony como Asobi Studios. Japan Studios eran más de 200. Qué lástima, qué lástima. Qué maravilla. Hombre, muchísimas gracias Zorin por los 5.000 bits. Qué bonito. Para el soltar de los videojuegos. ¡Un depredador! Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias Zorin. Muchas gracias Zorin. Vamos, en honor a Zorin. Tenemos que ponerle algo. Por favor, que luzca. A ver si lo tengo por aquí. A ver, a ver si lo encuentro yo. A lo mejor no tengo nada. Estoy yo aquí con la tontería. Pues bueno, pues no te digo yo que no lo voy a tener. Voy a quedar yo mal al final. Voy a quedar yo mal. ¿Cuántos bits voy? Dice. Claro, son más de 300.000. Pero no me sale exactamente la cantidad. Tienes que estar muy cerca de los 400.000 bits. Lo cual es simplemente también... Estamos hablando de... Pero tú eres bits más suscripciones. Pues es que estamos hablando de... Apuntando a los 400.000. Estamos hablando de cantidades muy, muy parecidas. No sé si por encima o por debajo de Cirrus. Pero es que los dos estáis ahí. Como si uno fuese Júpiter y el otro Saturno. O sea... Estáis los dos prácticamente empatados. Son las dos deidades que estáis muy, 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 muy encima de todo. Muchísimas gracias Zorin. Tigraso de Irublevalli. Irublevalli. A ver... Vamos a poner aquí... ¿Dónde estaba esto? Zoltar. ¿Esto de soltar? ¿Esto de soltar es la película esta de Sean Connery? ¿O estoy yo confundido? Ahora mismo... A ver, soltar. Ah, no. Zoltar es el de... Vale, vale. Zoltar es el de la película de Big. La máquina esta de Big. De que cuando le echan la... Exactamente. Big de Tom Hanks. Efectivamente. Zoltar. Es verdad. El que adivinaba... Bueno, el que adivinaba. Sí. El genio. Sí, sí. Ahí está. Esa es Zoltar. Lo recordaréis de la película de Big. El otro día me lo encontré. Buena película. Gran película Big. Cuando Tom Hanks era buena gente. Cuando Tom Hanks era buena gente. Aquí al maestro de las papadas jugando en X-Cloud. A ver. Aquí ha soltado música. Aquí Elena que me ha puesto... Aquí lo de Zoltar. Esta Zoltar... Esto es una gran escena. Gran escena la de Big. Gran escena. Hay que reconocerlo. Peliculón. Que hay que ver. Y es de Zorin. Que se vaya a la mierda. Sonia estaba... Estaba en USA. Así. Le pediste a eso. Al bueno de Zoltar. Pero esto... Vosotros creéis que esto es normal. Este también se parece un poquillo a Zoltar. Este también está como Zoltar. Pero madre mía. Tremendo documento. Yo solo lo explico. Dice Zorin. Dice Zorin. Él es Volta. Se quiere dejar el pelo como Robert Smith. No sé. Esto es tremendo. Dice Elena. Quiere ser moderno. Necesita mimos. No sé si necesita mimos. Pero madre mía. No sé si se ve mal o se ve bien. Vosotros juzgaréis. Yo os puedo dar mi opinión. El Devil May Cry 5 ha empezado bien. Porque me ha engañado mucho. Porque las... De verdad no hay nadie que le tenga cariño a ese señor. No hay nadie que le tenga cariño. Y que le diga... Uno. Lávate el pelo. Dos. Peínate. Tres. Córtate el pelo. O sea... Es que... Es que esto es terrible. Yo lo siento con todo el cariño. Es terrible, hombre. En público. Para que todo el mundo lo vea. Y hasta el momento... Dice Rafa. Lo tendrás mal tú. A la gente le funciona bastante bien. En el momento el servicio no es perfecto. Ni mucho menos. Esto de que tú digas. De que a la gente le funciona bastante bien. Honestamente. Lo que estamos viendo es lo que hay. Yo no te puedo decir que funcione mejor o peor. Un like. Un like. Alioli con Chemoli. De ton rato. Un like. Remurerado. Porque no le vas a pagar nada. ¿De acuerdo? Y va que por... ¿Qué dice? A ver, a ver. Dice profesor, pon moderadores. A ver qué dice. De todo. Me dice, profesor, pon moderadores. A ver. Honestamente. A mí los moderadores no me gustan. No me gustan. ¿Por qué? Porque es dar trabajo a la gente no remurerado. Porque no le vas a pagar nada. ¿De acuerdo? Y van a estar ahí. Haciéndote un trabajo. El cual debería hacer el propio youtuber. Eso es lo que yo pienso. Está hablando de mí, ¿eh? Está hablando de mí. Es patético. Es demasiado patético. Cuando ya se le va definitivamente la cabeza y dice, perdona. Perdona, de verdad. De verdad. A ver, a ver qué más dice. Si alguien pone algún comentario el cual esté fuera de lugar, él mismo se retrata solo. Con lo cual, por mí, ningún problema. Cada uno es dueño y tiene que hacerse responsable de sus actos. ¿Ok? Con lo cual, moderadores, yo no voy a poner. Pero si tú, vamos a ver, pedazo de hipócrita. Si tú, en el podcast este del paté de cerdo, tú perdiste absolutamente los estribos, el control y los nervios porque dijiste, a ese me lo echáis. Si no echáis a ese, me voy ahora mismo del directo. Ahora mismo lo echáis de aquí. Y vamos, a ver, ¿se lo echáis o me voy? Eso lo hizo este, pero a grito pelado, en el directo del paté de cerdo. Y ahora dice que no, que cada uno es responsable. Anda ya, exactamente, exactamente. Ghostex Delta lo ha dicho tal cual. ¿Se va él o me voy yo? ¿Se va él o me voy yo? Exactamente. Muchísimas gracias a Zorin por otros 5.000 bits. O sea, 10.000 bits de golpe. Pero si nadie lo ve, ¿moderador de qué? Efectivamente, Zorin, efectivamente. Vámonos. Acaba de dar Zorin 10.000 bits, ¿eh? Que se dice rápido. ¡Vámonos! 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 ¿Quieres? ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El martigerazo de Berudovani! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que si en algún momento Sale de trending topic Cualquiera cosa de Xbox De Playstation o de Switch Que salga su nombre Que salga su nombre Los tres corazones en letras no Es bastante peor, es bastante más querosete Es para que salga su nombre En los trending topic O sea, cada vez que sea trending topic Nintendo Que salga él por ahí por medio en un comentario Es bastante querosete estas prácticas Pero bueno Son así Son así Son así Muchas gracias Alfred20 Muchas gracias por los 12 meses Hola Sassel, ¿qué crees que será de Playstation una vez no tengan los ingresos de Call of Duty? Bien Ahora mismo es un adelanto Están echando a mucha gente a la calle Sony por dentro Es un absoluto caos Para mí Lo que queda de Sony Es una tanda más De videojuegos Y se terminó Sony para siempre Una tanda más Y caput O sea Un videojuego más de Santa Mónica Un videojuego más de Naughty Crunch Un videojuego más de Sucker Punch Y se terminó Y se terminó Y se terminó para siempre La juerga Creo que le dará tiempo Pero vete tú a saber Muchas gracias Arcángel Miguel Muchas gracias por los 26 meses Vamos a Sassel Y que se joda los piperos ¡Pero veme ya! ¡Deprame! ¡No! Gracias Arcángel C20 Muchísimas gracias Por cierto Mi hermano Hachi Entonces está jugando Al Castlevania de Sega Saturn Es el Castlevania Symphony of the Night Completito Todos los personajes Todos los escenarios Todos los enemigos Está jugando Mi hermano Hachi Al Castlevania Symphony of the Night Gran, 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 gran Videojuego Y por mucho que le tiren mierda A la versión de Sega Saturn A mí me encanta En el 2018 Mi hermano Hachi Yo compré una Xbox Por la Forza Yo siempre jugué en Nintendo Y no tenía idea de Xbox Un compañero de la universidad Me dijo que existía el Game Pass Y yo por Dios Cambió mi vida gamer Por todo lo alto Después descubrí tus vídeos Y no he vuelto a pensar En tener otra Playstation Hombre Es que no Es que una vez que descubra El Game Pass Y todo lo que tiene que ver Con Xbox Que tiene una caridad Muchísimo mayor A la de Playstation Bueno ya está Se terminó O sea que es así Y ahí ha puesto el enlace En ahora en Xbox De mi hermano Hachi Que está ahí jugando Al Castlevania Symphony of the Night De la Sega Saturn No sé si viste comentarios De la noticia De la Playstation 5 Slim En detalle ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo? Va a venderlo en este grito Sony Dios Y pone aquí Otros con la promoción Del euro De los pobres De nuevo Porque no venden Ni regalándolas Con un paquete de pilas Bueno Esto es mierda De piperos Que Los típicos comentarios Piperos Que están hechos polvo Sasell Busca en Twitter Sega VS Capcom ¿Por qué? Es un proyecto Fan Ah Ah, qué chulo A ver si sale bien El proyecto Bueno, bien, bien Me parece bien Bueno, seguimos por aquí Proyecto Fan De un juego de lucha Está guay O sea, en la Switch De la Nintendo Van a sepultar a Sony Antes de que lancen A esos juegos Posiblemente Porque Porque la Nintendo Switch Ya está aquí O sea, que Se busca en Twitter Voy a preguntar Con personajes Como Vice O Sakura O Sakura Perdón O sea, para mí Playstation 5 Es la mejor consola de Sony De los últimos 3 años Por encima de la Playstation Mini Eso sí ¿Esto qué es? A ver esto Este enlace No todo es perfecto Y este Marvel's Spider-Man 2 No es una excepción Si acabamos de hablar De lo magistral Que es la historia principal No podemos decir lo mismo De los contenidos secundarios Ya en los anteriores juegos Eran muy repetitivos Estos contenidos Y sin sustancia Pero aquí Creo que han empeorado Todavía más Quitando los contenidos De misterio Y los de la llama Que ambos terminan Con buenos enfrentamientos Y con historia importante Para el futuro de la saga Y que tratan Del universo de Spider-Man Que esta es la clave El resto es que hay Muy poco salvable Ya que No es que No hay nadie Que vea Al Cochino Manuela Me ha llamado mucho La atención Análisis del Spider-Man 2 900 likes Hace dos días 12.000 visitas O sea Antes veía Mucha más gente Al Cochino Manuela Tuvo O sea Cuando hacía Exactamente lo mismo Que yo Tenía un número De visitas considerable Pero ahora En dos días Solo 12.000 visitas Cuando haga un análisis Del Spider-Man 2 Que se supone Que sus seguidores Deberían de verlo más ¿No? Porque son piperos ¿No? Muy bien Zorin Muchachos Ya me voy al teatro Me lleva mi mujer De las orejas Un fuerte abrazo Un abrazo muy grande Zorin Un abrazo muy grande Muchísimas gracias De corazón siempre Muchísimas gracias 10.000 beats Que ha dado esta vez El bueno de Zorin Muchísimas 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 gracias Dice Hasta cuando habla Suena a hueco Nada Porque tiene una mierda De micrófono No es por otra cosa Dice Benes Si el Cochino Dice que es una mierda El contenido secundario Es que es una mierda Todo Bueno Vosotros lo viste Y lo viste Ya en mi gameplay O sea Parece increíble Que el videojuego Sea tan mierda Pero es que es muy mierda Los combates Son pesadísimos Es una mierda Sean contenidos Superfluos O que no aporten Nada Es que para mi Directamente restan Ya que estamos hablando De adoctrinamiento Ideológico En el 60% Del contenido secundario Todas Y cada una De las misiones De Miles Son contenidos Son contenidos Politizados Al extremo Y en algunas De las de Peter Otro tanto De lo mismo Tenemos misiones De ir en bici Eléctrica Por los parques Porque los coches Contaminan mucho Y eso destruye El planeta Pero vosotros veis Estas caras Vosotros veis Estas caras Normales Dice Zorin Cambio de equipo De nuevo Me huele a eso Zorin No diga eso Ni en broma No diga eso Ni en broma O sea Otro cambio De equipo Del gorritas Este Madre mía La cara De la madre De Miles Morales Es terrible Y anda que La cara Del Miles Morales Tampoco está mal Parecen de cera Es horrible Es horrible Es una cutrada Total Es Se ve horrible Es horrible Está muy por debajo Muy por debajo Gráficamente De los Yakuza Y los Yakuza Realmente Son videojuegos Doble A O sea que Que no Seguimos el rastro A un vehículo Porque utiliza Un combustible fósil Y hay que sacarlo De la circulación Porque eso Mata al planeta Tenemos que Hay una misión Secundaria Así En el Espíritu Hermando Que hay que sacar A un coche De circulación Descontaminan mucho Y eso destruye El planeta Le seguimos El rastro A un vehículo Porque utiliza Un combustible fósil Y hay que sacarlo De la circulación Porque eso mata Porque eso mata El planeta Tenemos que hacer Misiones Para Le doctore Si Habéis escuchado bien A crear plantas Modificadas Genéticamente Porque el cambio Porque el cambio climático Nos va a matar A todos Hay que perseguir Al hombre millonario Porque nos roba Nuestra cultura Y no está ayudando A nuestra comunidad Al final Es un contenido Irrelevante Para un juego De Spiderman Que no aporta Absolutamente nada Que no te habla De nada De la franquicia De Spiderman No tiene ningún Tipo de interés Y como os digo Lejos de ser algo Superfluo Y que pase sin más Para mí Es que encima Resta al juego Me alegro por la gente Que disfrute este contenido En un videojuego Pero no es mi caso Juego a videojuegos Para evadirme De este tipo de cosas No para que me adoctrinen Dentro de los mismos En cuanto a bugs De las más de 20 horas Que lo hemos jugado en directo Las cuales tenéis disponibles Todas ellas En mi canal de Twitch Creo que nos hemos encontrado Con tres bugs Aquí miente Aquí miente descarado Aquí miente descarado Aquí miente descarado Aquí miente descarado O sea Es nada más En mi partida En mi partida Y había bugs Por todas partes No me jodas Hombre Las caras del Yakuza Y mole de los personajes Le dan mil hostias A esos muñecos de cera Justo estoy jugando Al Yakuza cero Hombre Los Yakuza ya Están Están a un nivel altísimo Al nivel más alto posible Pero bueno En fin Si el cochino Manuela ya dice esto Eres grande Cochino Eres grande Bueno aquí Le ha pirado muy bien Pyramid Head Al Skyhammer Si si El resumen es Tiro mierda A Playstation Todos los días del año Para financiar mi canal Pero no puedo soportar Perderme un juego De ellos Todo tiene mucho sentido Desde luego Tirar mierda A sus juegos Para luego disfrutar De sus juegos Ok campeón Pues se lo ha explicado Muy bien A Skyhammer Tiro mierda A Playstation Todos los días del año Para financiar mi canal Pero no puedo soportar Perderme un juego De ellos Y luego dice Que disfruta mucho De sus juegos Que ha disfrutado mucho Del Spider-Man 2 Spider-Man 2 Completado Me voy a tener en mi crítica Adelanto Que me ha gustado muchísimo Dice Piérdete un rato Hombre Piérdete un rato ¿Cuál es la polémica Que tuvo el Skyhammer este? Que este es otro De estos siniestros Los siniestros Esta gente Son los siniestros Tío Los siniestros Madre mía Menudo equipazo Que tiene esta gente Pedir dinero Para el gato Lo del gato La verdad Lo del gato Lo del gato Lo del gato En fin Madre mía La más famosa Es la colecta Para el gato Muchas gracias Soplamón78 Muchas gracias Soplamón Muchas gracias Por esa suscripción De nivel 1 Gracias de corazón Muchísimas gracias Por esos 3 meses Gracias 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 Muchas gracias Soplamón78 Muchísimas Muchísimas gracias Pidió mucho Para curar al gato Y se lo gastó En una cámara ¿Eso es así? ¿Que pidió mucho dinero Para curar a un gato Y luego se gastó Ese dinero En una cámara? Sí Jóganse Jóganse Están todos tarados No se libra Ni uno Es impresionante Yo no sé Yo no sé No sé en qué Está pensando Esta gente Madre mía Unos 3.000 pavos Creo que eran Le dieron 3.000 pavos Para curar A su gato Y se lo compró En una cámara Y la cámara De Sony No podía ser De otra manera Claro En una cámara Sony 3.000 pavos Se gastó ¿No? Fue tan inteligente Que le costó Esa cámara 3.000 pavos O sea Fue tan inteligente ¿Os imagináis? Me han donado 3.250 euros Voy a ir a Amazon A ver Donde hay una cámara De 3.250 euros No creo que fuese Ya tan sumamente Inteligente ¿Verdad? Joder Usó al gato Para dar lástima Exactamente Brackeons Muy bien preguntado ¿Y qué fue del gato? ¿El gato estaba malo de verdad? ¿Se sabe algo del gato? ¿Pero qué tenía ese gato Para que le diesen 3.000 euros? Dice Daba como motivo Que eso fue Con las ganancias del canal Y la cámara Para el canal Y para el grupo de música Se dice Que no sé qué Etcétera Etcétera El gato está vivo Imítalos A ser No sé cómo habla El Sky Hammer No tengo ganas De mirarlo Tenía Leucemia felina Y se pidió para el gato Y a los dos días Salió con la cámara nueva Es que eso es horrible Es que eso Es que eso no puedes hacerlo Es que Es que joder Esta gente Tienen un peligro gordo Tienen peligro Pero tienen peligro Pero cómo pueden tener Es que Que el Sky Hammer este Era el trío Era el trío Con el Ojo Loco Y con el Capitán Pescanova Que es que estaban Los tres juntos Estaban los tres juntos En el podcast Madre mía Que si después de hacer eso Todavía Tiene seguidores Son literalmente idiotas Yo es que Sí Yo la verdad Que no sé En qué piensa la gente Que sé Que la gente Le da igual todo No sé muy bien Pero bueno A la gente Le da igual todo Sí Bueno Están discutiendo con él Y tal Vale Que le den por segundo No sé Yo aquí ya De esta gente No me creo nada Dice Pero el karma Actuó Y al parecer Entraron a robar En su local Y hicieron destrozos Yo es que De las historias Que se cuentan Ellos mismos Yo no me creo nada De esta gente No me creo nada Tío Yo qué sé Son gente tan Yo qué sé Que no Yo como no soy así Y supongo que Muchísimos de vosotros Tampoco No me gusta Que no me gusta La gente así Que no me gusta Que no me gusta La gente rara Es muy difícil Encontrarse Con alguien normal Hoy en día Aparece Porque hay tanta gente Rara Es que También es cierto Que la gente rara En cuanto cogen una cámara Ya se están grabando Y ya le están colgando Es así Los otros dos Se fueron Cuando se dieron cuenta De que Le robó los guiones A uno de ellos De su canal De fútbol Para hacer un canal De deporte Lo pillaron Y le echaron La cruz Pero si luego Dejaron El canal De fútbol Si que Si que son Si que son Unos Jetas Esta gente Son unos Jetas Pero bueno Sony Siendo No Sony Nada nuevo Bajo el sol Nada de Despidas Necesarias Inclusivos Y orgánicos Normal El 8% Y los pilas Verdes Con el drama Microsoft Despide A más de Emilia Pense Y demás Es una fiesta Privada Es que te tienes Que reír Sony Dios Vengo a leer El doble discurso De los de siempre Madre mía Que mal Que están Los piperos Que mal Que están Los piperos Que mal Que están Los piperos Por Dios Ya hasta ese punto Llegan Tío Según Del barco Gracias Jean Ha sido Lo mejor Para la competencia Sony Destruction All Stars Efectivamente Y en realidad La compra De Wendy Es mejor Que la De Activision Blizzard ¿Para cuándo El análisis De cuánto Un error Creo que Para empezar Con ese Primero Tienen que Terminar Con el Bloste Una polla Como un poste Es muy viejo Del web Preguntaba En serio Por el análisis Ya que se mostró Que iba a ser Tipo de The Space Yo también Quiero saberlo La verdad Vale como 60 euros No va a hacer Vandal Entonces Análisis Del Quantum Error Bueno Extraño 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 Son idiotas Como diría Gabriela Efectivamente Efectivamente O lo que dicen Del juego De Robocop Los análisis Negativos Detacan Que parece Un producto Demasiado Hecho Para fans De Robocop Lo dijimos Lo dijimos Ayer Algo muy Negativo Producto Hecho Para 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 La gente Así Y luego Aquí Así es la nueva Playstation 5 En línea En detalle Se publican Fotos y comparativas Con el modelo Original Y aquí sale La foto Esta horrible De la Playstation 5 Que quedan Asco Directamente Pero asco Profundo Y bueno Vamos a ver Esto Vamos a ver Que es lo que nos cuentan Me espero A la pro Va a vender Lo que no está Escrito Sony Dios Ni se llama Playstation 5 Slim Ni va a costar 500 euros Si no 550 Vaya artículo Es preciosa Atención a este Este es el seguidor Del olvidado Que dice que el paté De cerdo Es neutral Y tal Es preciosa La consola Más bonita De la generación Junto con Switch OLED Grande Sony Estas navidades A retumbar El mercado Con tus titánicas Colosales Ventas Madre mía Madre mía Me espero Me espero a la pro Otro que dice lo mismo Casi igual Un 30% menos Mis cojones Vaya tu madura De pelo Y encima Al mismo precio Lo más aberrante De la consola Que era esa altura Exagerada Como mucho Le habrán quitado Un centímetro Son tres Y pico Lo que pierde De altura Coge una regla Y mira lo que es Un centímetro Ha confundido Retumbar Con reventar Son imbéciles No sé No sé De dónde sacaste Eso de los Tres centímetros Porque no lo pone Ningún No me espero Ni a la pro Me espero A la pro Está en la pro Efectivamente Sin duda La mejor opción Más potencia gráfica Los jueces Pero hay que jugar Según la estación Del año Fresquito Calentito No me gusta El plástico Brillante De la línea Eso se araña Solo con verlo Y dale Con lo del Lean Esta viene Con metal líquido No puede ser Más fea Sigue siendo Más fea Que los pies De otro Por debajo Tenían que haber Sacado una consola Con lector Y listo El que quiera Solo digital Que se joda Y punto Para jodense Sería que La iniciativa De poder Cambiarle El lector Y una conchera Sin comprometer La entera Ni tener que abrirla O agregárselo Sin más Una edición digital Para dividir El gancho Pero Se ve más chinosa Que la PoliStation 5 Estáis locos De remate Una auténtica Vergüenza Que Sony No baja El precio De la Play 5 En el Donde se demuestra Que Sony A una compañía Bastante Calera Con su Usuario Qué belleza Mil veces Mejor que el Cuadrado Negro Soporífero De la Competencia Es como En primer lugar No a un cuadrado Analfabeto Qué belleza Dice Qué belleza Y define A la serie X Como Soporífero Soporífero Cuadrado Soporífero Soporífero Horrible Los dos tonos Que tienen las tapas Laterales Mate y brillante Lo hubieran dejado De un solo tono Lo de sacar el lector Aparte parece Una manera muy sutil De ir cargándote El formato físico 100 pavos Por el lector No 120 120 Imbécil Hombre La comparativa Un pelín injusta ¿No? Siguen siendo Un diseño Antiestético No me gusta Para nada Las consolas Que va a desplazar A Microsoft De su propio territorio A por los 80 millones Se verá A por los Mil millones Mil millones Mil millones La calidad Se paga Pero esto Ni gratis Más fea Que la original Aunque parezca Imposible Pregunta Para los expertos De Bandal En temas de hardware ¿Por qué no La han hecho Aún más pequeña? ¿Podrían haber aprovechado Para hacerla Del tamaño De una Wii Por ejemplo? Es que tengo curiosidad Por saber Que opinan Esos expertos Belleza yo ¿Quién ha dicho eso? No se vuelvo a repetir Bien Seguimos por aquí Buenas noches J-Volcán Por aquí Por aquí Se viene Trimestre Record Para Playstation Con el nuevo modelo Playstation 5 Más Spider-Man 2 Es verdad Pues tampoco Ha cambiado Demasiado El diseño El tamaño Por mucho que digan No ha bajado Mucho Mucho mejor Que el anterior Venderá un montón Para poder ver películas Y jugar en bucle A los remasters Ya quiero verla por dentro Y leer las pendejadas Que sueltan los ingenieros De sofá Que han estado Hibernando Uff Todo este tiempo Que si el disipador Es más pequeño Que si la bomina Que si el cobra Es muy poco Leí por ahí Un rumor de mierda De una web De pacotilla De que Sony Habría quitado El metal líquido Playstation 5 Fat Me parece más elegante Un lado de la tapa Brillante Y el otro mate Pienso que Mala idea Muy bonita Si señor Dice uno aquí Nunca voy a olvidar Cuando se se dijo A principio de año Creo Sony será pura serie Y película ¿Te acuerdas? Cuando dije Que cuando no lanzasen Videojuegos Todo ese tiempo De relleno Lo iban a hacer Con serie Y con película Bueno Lo están haciendo Lo último que lo han lanzado Es la película De Gran Turismo Luego el Spider-Man 2 Y luego para estas navidades Supongo que otra peli ¿No? Otra serie Yo que sé Hablando de series ¿Ya viste el bodrio De Silent Hill Ascension? No Porque no Yo perdí la fe Hace tiempo La foto en horizontal Con la alcayate De ferretería De toda la vida ¿No la ponen ya? ¿Es que se avergüenzan ¿O qué pasa? Es un accesorio Más con el tiempo Sony Le sacará versiones En distintos colores ¿De qué habláis? Si no son fotos De Sony Si no de un random En Twitter Que aquí está Esta es la alcayata Tío Es que menuda pieza De mierda Que esto es finísimo En realidad Esto se rompe Con un soplío Tío Esto se rompe Con un puto soplío Qué vergüenza Qué vergüenza Esto le das Un minigolpe Encima de la Playstation 5 Y esto ya se ha partido La mierda esta Ya se ha partido Seguro que esta navidad Con los pases Venderá muy bien Horrible Parece un router Me gusta la original Se aguanta sola Sin base No lo esperaba Tiene un look futurista Me quedo con la original Me quedo con la original Dice el tío Ya en el onway Se aprecia la diferencia En rendimiento Comparado con Series X No la recomiendo Qué cosa más fea Aunque la mona se vista De seda Muna se queda Efectivamente Majestuosa Majestuosa Estoy majestuoso Por el amor de Dios Por el amor de Dios Por el amor de Dios Basura polidura Chico Basura pura Y dura Hombre 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 Otro día Más llorando ¿Los que no la van a comprar? ¡Gelipollas! Otro día más llorando, ¿eh? ¡Pileros! ¡Tontos! ¡Gelipollas! ¡No la vay a comprar! ¡Estáis quejando! ¡Tontos! ¡Pobrecillo, pobrecillo! ¡Pobrecillo! ¡Ay! Pues me la esperaba más pequeña. Esto es una vergüenza. Bueno chicos, os voy a dejar ya con mi hermano Hachi que estará ahí con el Castlevania Symphony of the Night en su canal. Les dais ánimo y también pues veis lo que es esa maravilla para la Sega Saturn. Castlevania Symphony of the Night, la versión final del videojuego. Que muy buenas noches a todos y ahí tenéis el enlace, os lo están dejando. Están buena gente, muchísimas gracias, que paséis una buena noche. ¡Mañana más! ¡Mañana más! Les saludáis a mi hermano de mi parte. Buenas noches a todos, que descanséis. Buenas noches, hasta luego. Adiós, buenas noches, que estéis bien. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.